¡Majisísimo de vida! ¿Qué hago? ¡No, me morí! ¡No, no es cierto! ¡Estoy a uno! ¡Estoy a uno! ¡Estoy a uno! ¡Ahí está! ¡Recuperé esa luz! ¡Por nada! ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Ratchet & Clank, una dimensión aparte. Seguimos aquí donde lo dejamos en el episodio anterior. Estoy con River porque me dijeron en los comentarios del episodio anterior que se me ponía aquí. Ella también baila y efectivamente, sí, mira, te dice Capri, te es triángulo. Y ella se pone a bailar. ¡Eso! ¡Saca los mejores pasos que puede haber en la vida! ¡No manches! ¡No manches que sí va! ¡Ve, ve, ve! ¡Vese! ¡Vese! ¡Lo conozco! ¡Saca todos los bailes que existen en el mundo! ¡Oh! Muy bien, muy bien. Me encantaría seguir viendo cómo baila River, pero creo que tenemos que seguir avanzando desde donde lo dejamos en el episodio anterior. Antes de continuar, como siempre, ya sabes que apoyar con tu like no cuesta absolutamente nada. No te olvides, mientras llegamos, aprovecha. Aprovecha ahora mismo para dejar tu like en la parte de abajo que ya sabes que es gratis. Y con eso, pues, ayudas a que el canal siga creciendo. Estoy un poco callado. ¿Está todo bien? Tal vez no haya explicado bien las dificultades de construir un dimensionador. Bueno, sí. Todos sabíamos que no sería fácil. Sí. Pero el cuarzo fásico es... Uno de los minerales más raros del universo. Sí. ¿Hola, Ribet? Si escuchas esto y tienes algo de tiempo, a Trudy le vendría muy bien tu ayuda en sargazo. ¿Trudy? Es una amiga. No debe tener ninguna relación con salvar la dimensión, pero Moth no me lo pediría si no fuera importante. Ok, ok. ¿Qué les estaba diciendo? Así que aprovechen para dejar su like, para apoyar el canal. Y no se olviden también dejar su comentario en la parte de abajo que me divierto mucho leyendo sus comentarios. Vamos a continuar con esto. Al parecer tenemos que volver a sargazo. Según lo que me dijeron. A ver, creo. ¿Qué es esto? Uh, tornillo. Lo quiero. Espérenme, espérenme que hay un tornillo al parecer por aquí. ¿Está en la parte de abajo? ¿Está en la parte de abajo ese tornillo? ¿Cómo agarro un tornillo que está en la parte de abajo? No lo sé. No lo sé, pero como ya saben que de repente se me mete la loquera, yo creo que lo voy a hacer así. ¡Wiki, wiki! Listo, ya lo tengo. Y me caí. Y me caí, pero ¿saben qué? Lo agarré. Y eso es todo lo que me interesaba. Eso es todo lo que a mí me importaba. Agarrar el tornillo, lo tengo, es mío. No me arrepiento de nada. Vamos a seguir avanzando. ¿Qué es esto? ¡Hola, dimensión! Sé que desaparecí durante... Bueno, ya saben. Entonces, cuéntenme todo. ¿Qué hice en este tiempo? Oh, estaba hablando con mis adoradores. Apreciando el hermoso paisaje. Y enterándome de que no hay uno, sino dos lombas insolentes intentando arruinar todo. Por eso, ofrezco una recompensa de tres quintillones de cupones de libertad de Nefarius para quien me los traiga. ¡Vivos o muertos! Preferentemente vivos. ¿Para qué pueda divertirme un poco con ellos primero? Mi extensa red de espías me informa que estarán en Blizzard y Zabali pronto. Así que, ¡manos a la obra! Y si esos lombas se están escuchando, sepan que los voy a aplastar hasta hacerlos polvo. ¡Y lanzaré ese polvo al sol! ¡Y luego lanzaré el sol a... Genial. Ahora estoy en la lista de dos Nefarius. ¿Y sabe a dónde vamos? ¡Ay, no! Chihuahua es lo que nos faltaba. ¿No les pasa que a veces tú haces algo bien bonito y luego ocurre una desgracia? Pues eso es justo lo que acaba de ocurrir aquí. A ver, tenemos que ir aquí a Zabali. Espero que Ratchet encuentre al profeta pronto. Zabali. Ah, ok. Ya, ya, ya veo. Es que venir a Zabali es con Ratchet. Y irme a Blizzard Prime es con Rivet. Ok, perfecto. A ver, tengo que tomar una decisión fuerte. A ver, ya pasamos creo que dos episodios con Rivet. Así que me he decidido por ir primero a Zabali con Ratchet. Y poder jugar con él. Si supiera construir un dimensionador, ¿dónde estaría? En el episodio de hoy. Ya, aquí estamos. Busca al profeta Gary. Es lo que tenemos que hacer. Buscar al profeta Gary. Que recordemos que el profeta Gary es el lagarto ese con el que se encontró Clank. Cuando estaba en la dimensión astral. Ya ven que se convirtió como en una especie de... No sé. Una cosa rara, ¿no? Pues ahí, ese men. Ese men, precisamente. Eh, aquí está la señora Surcon. Que creo que le puedo comprar algo, ¿eh? Me voy a comprar esta arma que se llama Repercutor. Porque me gusta. Me gusta el Repercutor. Nada más tengo que ver cómo es que se equipa. Porque no tengo idea de cómo se equipa. Ah, pues me la equipó. Presiona R2 repetidamente en el objetivo activo. Ok. Oh, es que yo antes tenía nada más cuatro espacios para armas. Pero... No, creo que siempre tuve más espacios. Olvídenlo, estoy loco. Siempre tuve más espacios para armas. A ver si podemos utilizar esta arma ahorita. Bueno, ahorita no. Hola, eh, sí. Una pregunta. ¿No sabrías nada sobre cómo construir un dimensionador? ¿O sí? ¿Ratchet? ¡Ratchet! ¡Gary! Tu... Tu reputación te precede. Tienes que ir a los archivos interdimensionales. Mi aprendiz puede ayudarte. Pero... ¿Tienes problemas? ¿Cómo lo supiste? Haré lo que pueda. Creo que aún recuerdo cómo detener una invasión. Ok. Parece que me están invadiendo de quién sabe dónde. Entonces supongo que estos nefarios están buscando a Ulombax. Me están buscando... Eso me hizo suponer que vendría. Buena suerte, Ratchet. Gracias. La voy a necesitar porque traigo... Ese edificio detrás de la ciudad deben ser los archivos. Ni tanto porque tengo arma nueva, eh. ¿Un robotirador volador? Eso es nuevo. ¡Uy! ¡Uy! ¿Será que puedo estrenar mi arma nueva? ¿Será que voy a poder estrenar mi arma? Sería tan bonito y tan bello y tan hermoso y tan chulo. Ahí voy. Ahí voy. A ver. ¡Los colegas me mandan a patrullar! ¡Oh! ¡Vean eso! ¡Vean eso! El repercutor se llama esta cosa. Le das, le das uno. ¡Y se murió! ¡Se murió! Solo necesito un disparo. Ganaste un trofeo. ¡Oh! Buenísima. Quiero más municiones de esa arma. La voy a mejorar en cuanto tenga chance. Voy a mejorar esta arma porque sí está buena. ¿Qué es esto? ¿Un hongo que brinca? Sí. Un hongo que brinca. Perfecto. Me va a servir más adelante. Aquí tenemos una especie de perritos locos. Una especie de perritos locos. Asesinos, maníacos. No pasa que me lo revientes de un chabazo. Mira. ¡Tómala, mendigo! Nos llevamos todo el botín. Al parecer siguen saliendo más de esas cosas. Ah, es que salen de ahí. A ver, espérenme, espérenme. Que hay que destruir esto, al parecer. Ok, sí, claro. Es que si no, no iban a dejar de salir jamás en la vida. Probablemente sea por acá, pero ya saben que a mí me gusta explorarle. Por si encontramos. Mira, Raritanio. Claro está. Una lamparita que se rompe y te da monedas. Perfecto. Destrozo la propiedad pública. Me encanta. Parece que ya está, eh. Parece que al final ir, subir por allá o subir por acá. Es exactamente lo mismo. Así que voy a llevar todo esto. Moneditas, moneditas. ¿Por qué no cambié las moneditas? Debería haber cambiado las monedas, eh. Según recuerdo yo, en cada episodio me iba a llevar uno diferente. Así que hoy nos llevamos este que se llama Overcharge. ¿Overcharge? Que vean cómo se ve. Son latas. Son latas de una bebida energética. No más porque... No más porque yo volo unas bebidas energéticas que me gustan, ¿no? Para andar bien activo. Porque si no, no me activo. Y si no me activo, pues vale que aquí es todo. Pero lo importante entra de este lado. Sobre todo porque hay otro robot de estos en los que puedo utilizar mi arma nueva. Mi arma nueva. Me encanta. Ah, sí, le metí uno al otro. Vean eso. Me encanta esta arma. Es decir, es que se lo... Se lo tranqué al arma solita, miren. Se lo tranqué y yo me quedé aquí bugueado. Oh, 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 oh. ¿Qué? 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 Corrígenme si me equivoco, pero creo que me quedé bugueado tan... Tan bugueado me quedé... Que me morí. Esta es la historia de un ratchet que se bugueó. Y se quedó tan bugueado, pero tan bugueado... Que se murió. Bien. Allá tenemos otro men. Toma. Y hasta que te mueras. Hasta que te mueras. Qué bien merecido te lo tienes. Tú también. Toma. Bien muerto que estás. Bien muerto que estás. Subo para allá. Perfecto. Aquí tenemos un poquito de salud que me hace falta. Sí, perfecto también. Perfectísimo. Tómala. También para ti. También para ti hay. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Por qué vieron? Hizo un dab. A ese méndigo me hizo un dab. ¿Vieron eso? No, 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 no. No, 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 no. Habrá se visto semejante irrespetuosidad. Me faltó al respeto bien y bonito ese compa. Se merece morir. Aquí y en China merecen que lo maten. A mí nadie me hace el dab, ¿eh? Nadie. Nadie. ¿Pero que es todo? A ver, podríamos cruzar del otro. No, aquí queda un men. Aquí queda un men. A mí nadie me engaña. Ahí queda un menenene. Me quedo colgado. Perfecto. Vimos por acá. Aquí queda uno. Que si le disparo así, debería morirse en cualquier momento. Eso es. Y ese era el último. Otra ciudad salvada. Ahora veamos esos archivos. Oh, genial. Oh, genial. Salve a la gente. Soy todo un mendigo héroe. No han visto un héroe como yo, carajo, en su vida. Nunca de los nunca. Venimos para acá. Parece que tengo que ir por abajo. Aunque me gustaría explorar aquí porque, al parecer, en el mapa hay algo. Aquí está. El raritaño que buscaba. Y creo que ya es todo. Podemos seguir buscando al aprendiz del profeta que según eso está... Es una robocita. Fue un aterrizaje duro. ¿Quién eres? Perdón. Me recuerdas a alguien. Soy Ratchet. Estoy buscando... Creo que era un aprendiz de Gary. Necesito construir un dimensionador. Ay, no. Bueno, no puedo ayudarte ahora porque mis archivos están yendo. ¿Cómo haré para subir de nuevo? ¡Ah! Tú eres su aprendiz. Tal vez... Tal vez podamos trabajar juntos. Yo no soy una buena compañera. Tengo una propuesta. Si todo sale mal, que seguro que no. Cada uno se va por donde vino. Sin preguntas. ¿Equipo? Claro. Equipo. Por ahora. ¡No manches! Para llegar a los archivos, tenemos que rescatar a los monjes de las fuerzas de Nefarius. Toma. Con estas botas aero deslizantes atravesaremos la meseta rápido. ¡No manches! A ver. A ver, a ver, a ver. Lo de la Ribet... Ya lo sabía. Digo, porque lo veíamos en el... Pero yo no... Yo jamás... Yo no recuerdo haber visto en el tráiler. Igual estoy ciego. Igual y sí. Pero yo no recuerdo haber visto un Clank versión... Versión dimensional. Oye, también hay una Clank en este universo. Un guante, pero para los pies. A ver. ¿Cómo? Mantén R1 para usar las... ¡Oh! Ok, ok, ok. Ok. Al parecer... ¡Oh! ¡Oh! Ok, perfecto. Me gusta. Estos botas me encantan. ¡Me encantan estas mendigas botas! Me encantan, me encantan. ¡Vuelale, vuelale, Ratchet! ¡Vuelale! ¡Vuelale, vuelale, Ratchet! ¡Vuelale! ¿Eso? ¿Eso? ¡Venga! ¡No, no, no, no! ¡Se les aparece! ¡Se les aparece la bruja! ¡Se les aparece la bruja! ¡Se les aparece la bruja! ¡Me largo de aquí! ¡Voy para acá! ¡Eso, eso! ¡Eso! ¡Venga, Ratchet! ¡No, no, no! ¡Con estas botas me proclamo emperador del universo ahora mismo! ¡Toma! ¡Plomazos, plomazos, 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 plomazos dimensionales! ¡Plomazos dimensionales! ¡Claro está! Porque así lo hacemos los Ratchet y Clank. ¡Uy, rayo! ¡Rayo de la muerte! ¿Tengo munición de esta arma? Sí, parece que tengo municiones de esta arma. ¡Voy para allá! Porque hay otra cosa por aquí. Un, dos, tres, cuatro. No explotó. No explotó. No sé por qué no explotó, pero no explotó. Pero con esto explota, ¿eh? ¡Ahí está! ¿Otro así? ¿Otro así? ¡Ea! ¡Ea! ¡Hijos del mal! ¡Llegaron! ¡Llegaron estas cosas! ¿Eso? ¡Oh! Y luego con las armaduras que he conseguido que me incrementan el daño. ¡Eh! ¡No te caigas, Ratchet! ¡Nomás no te caigas, Ratchet! ¡Nomás no te caigas, Ratchet! ¡Y todo está bien! ¡Tú nomás no te caigas y todo chido! A ver, voy a cambiar esta arma porque esta es la buena. ¡Uy! ¡Pero siempre me voy demasiado para atrás! ¡Siempre! ¡Siempre lo mismo! ¡Eso! ¡Qué tranquila les meto esa armita, eh! ¡Me gusta! ¡Me la quedo para siempre! ¡Todas las fuerzas de Nefarius fueron eliminadas! ¡Gracias, Ratchet! ¡Me alegra ayudar! ¡Y aplastar a los soldados de Nefarius! ¡Ratchet! ¡Esa terminal! ¡Tengo que usarla! ¿Cuál terminal? ¿La de abajo? ¡Perfecto! ¡Déjame voy por municiones que las estoy viendo por aquí! ¿A poco no se vio bien elegante cuando caí? Que venía con las aerobotas y que caí de volada a los trancazos. Se vio bien profesional, la verdad. Digo, no es porque sea yo el que está jugando, pero me gustó. Me gustó. ¿Cómo se vio? Me vi bien violento y bien asesino. No, sí, no, hombre. Y no manches. Hermanos, qué gusto me da darlos bien. Es como tan maravilloso verte, hermana Kate. 7, 4, 6, 1. ¿Las tropas de Nefarius ya llegaron a los demás templos? No sé, pero le diremos al hermano Gary que nos rescataste. Buena suerte, hermana. Y no, Max. Ah, caray. Si pudieron usar un portal de esos, ¿por qué no lo usaron antes? Bueno, igual y estando encerrados en esta especie de prisión. Un templo menos, quedan dos. No se podía, ¿no? Sé que los monjes quieren mostrarse fuertes, pero no conocen la crueldad del emperador. Van a estar bien. Para eso vinimos. Ok, R3 para ver mi objetivo. Vamos para allá. Nos faltan dos templos. Dos templos del amor bonito y sería todo, según yo. ¿Tienes algún apodo? Los monjes me dicen hermana. Eso es más bien un título. Probemos algo. ¿Qué tal Kate? Ya sé. Solcito. ¿Por qué eres amarilla? No me parece. ¿Kid? Ya encontraremos uno. ¡Klanca! Que se llame... ¿Te gusta si te hago una pregunta? ¿Cómo en Lombax? Para nada. Pero en verdad no soy un experto en Lombax. Digamos que soy el último de mi dimensión. Ah, soy de otra dimensión. Sí, lo sé. ¿En serio? Yo soy aprendiz de Dari. Uh-oh. Creo que cometí un gravísimo error. ¡No! ¿Qué hice? ¡No! No debí haber hecho eso. No debí haber hecho eso. ¿Qué querías hacer de los Lombax? Creemos que los Lombax usaban estos templos. Tal vez los construyeron. ¿Sabes por qué los habrían construido? No sé. Supongo que para mantener oculto el conocimiento sobre el dimensionador. Entiendo. Gracias de todos modos. ¡Achirrion! A ver, hay otro templo, pero... ¿Para dónde es? Parece que ya llegué. Es por este lado. Sí, claro está. Clarísimo está que es por aquí. Entonces, según lo que dice Ratchet, bueno, según lo que dice la robotsita, ¿los Lombax son la clave del éxito para los viajes interdimensionales? ¿Es eso? Ratchet, ¿te encontraste a mi aprendiz? ¡Muy bien por los dos! Están listos para entrar al templo de la montaña. ¡Bien! Ahora... Bueno, están emocionalmente listos. Aún tienen que superar el elaborado sistema de defensa del templo o, como le decimos cariñosamente, el camino de la valentía barra perdición. Odio lo de barra perdición. Están preparados, puedo sentirlo. ¡Mucha suerte! Barra perdición. Bonito, bonito. Bonito nombre. Yo también no me agradó mucho lo de barra perdición, pero bueno, es lo que hay. ¡Corre! Sigue el camino a toda velocidad. ¿Ok? Pues... No sé si esto cuenta como correr, pero... Pero ahí voy, ¿eh? Ratchet, rápido. ¡Ah! Lo logramos. El próximo salvario está adelante. Corre el tiempo. Creo que cometí un gravísimo error. ¿Esto es malo? ¡Esto es muy malo! La senda está por desmoronarse. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Guajo del mar! ¡Guajo del mar! ¡Cuidado! ¡Excelente! Y yo me llevo todas las latitas de refresco. Es como estar jugando Pepsi, man. ¡Yo puedo! ¡Es como jugar Pepsi, man! Con las latitas de refresco y todo, ¿no? A ver, vamos para acá. ¡Pi! Ok. No, parece que si hago ese deslizamiento de fantasma, lo único que logro es... Retrasarme. ¡Pero así sí que llego! ¡Bárbaro! ¡Son un sistema de defensa para el templo! ¡Supongo que los constructores serán reservados! Por poco no caigo, ¿eh? Esas maromas que ven en el aire se ven bien, ¿eh? ¡Qué coqueto! ¡Anda joya! ¡El Ratchet anda joya! ¡Anda joya el Ratchet! ¡Uy! Así lo es. Es así. ¿Ya? Ahora, así. Y luego, así. ¡No! No te caigas, Ratchet. No me hagas esto, Ratchet. Tú y yo éramos amigos, Ratchet. No me lo hagas. Allá voy. ¡Allá voy! Y eso es todo. Ahora sí que llegué. ¡Ruebas! ¡Gracias! No lo habría logrado sin ti. Ahora tratemos de ayudar a estos monjes. Ahora sí que he llegado al santuario. Entonces, estas ruinas son de mi civilización. Son las ruinas de los Lombax. Es lo que está diciendo la robotsita. Regresando al tema anterior, porque digo, hay que volver al tema. Hay que volver al tema principal, que estas ruinas es mi antiguo hogar. Es la tierra de los Lombax. Según lo que le entendí a la señorita robot, eso es lo que sucede. Tengo que ir como con sigilo, ¿no? Según lo que me dicen. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué me ven? ¡Ay, qué me ven! ¡Ay, qué me ven! Ok, nadie me vio. De puro milagro, nadie me vio. Creo que hay que llegar por acá, ¿eh? ¡Oh, oh! ¡Ya llegué! ¡Pero ya llegué! ¡No! ¡Estoy a salvo, ¿no? Porque sí llegué, ¿no? ¡No! ¡No, no llegué! ¡Me lleva la cachetada! Vamos a darle a esta cosa. Y ya está. Así nada más. ¡Perfecto! ¿Tú quieres, tú quieres, tú quieres? ¡Pues te doy! ¡Quieres, te doy! Si quieres, tú, yo te doy. Tengo para todos. Una persona bien amigable. Eso es. Marrazo. Un marrazo. Se muere. Otro marrazo. Se muere. Marrazo no. Oye, él no tiene marro. Lo que tiene marro es horrible. Es verdad. Es verdad. Lo olvidé. ¡Lo logramos! ¡Woohoo! Por favor, llévame a la terminal para liberar a los demás. Sí, espérame. Estoy viendo si hay cajitas porque son importantes para mí. ¡Wow! El hielo... Sí refleja todo, ¿eh? Válgame. Válgame lo que hay que ver con esta tecnología de Raid Racing. Si accedo a la terminal, corro el riesgo de que me infecte. Mi amiguita Glitch puede darnos una mano. Veamos. Ponemos a Glitch, que es la arañita. La arañita. Bien. Solo tengo que eliminar estos nódulos para despejar la infección y liberar a los monjes. Y eso no es ningún problema. ¿Ahora también puede disparar? Momento. Ese nódulo usó la computadora para formar un escudo. Ok. ¿Y cómo quito el escudo que tiene? ¿Cómo le quitamos el escudo ese? No lo sé. ¿Disparándole aquí? No. ¿Disparándole acá? Ok, sí. Tranquila, arañita. Tampoco hay necesidad de ser grosera. Tampoco hay que ser grosera. No hay añañita. No hay añañita. La mendiga añañita. Me pone loca. ¿No me cobran los platos sucios a mí? No. No, no quiero. No quiero que me los cobren a mí. Pero siguen saliendo más y más de estas cochinadas como si no hubiera mañanas. Creo que tengo que pisar esto. Y entonces así le hacemos. Y listo. Se rompe. Explota. Todos se mueren. Y yo soy feliz. Ahora. Aquí hay algo. No sé qué hace esto, eh. Creo que me hice más poderosa. Creo que la arañita se acaba de volver más increíble de lo que ya era. Ahora tengo que seguir avanzando. Supongo que subo por aquí. Me voy por acá. Aguas porque esto marea. Estoy muy expuesto aquí. ¿Están advertidos? Aguas de pequeños monjes. Oh, grandes monjes. Perdón. ¿Qué digo? Si no pueden oírme. Arañita. La arañita me da risa. Me da risa la arañita. Aguas, arañita. Aguas porque sí pegan, eh. Sí pegan, arañita. Te lo advierto, arañita. No, me pegan. Me pegan. Tengo que buscar el nódulo que le da energía a esta cosa porque es la que me está pegando. Oh, 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 oh. Violencia, violencia. Violencia, mucha violencia. Venga, se murió. Mucha violencia para esto. Se acabó. Fue todo, ¿no? Súper. Está muy kawaii la arañita. Está muy kawaii la arañita. Me gusta. Me gusta mucho la arañita. Hermana, Ratchet. Nos salvaron. Gracias. Solo falta un templo. Se van los profetitas. Digo, los monjes. Y falta un templo. Ese templo está. Solo uno más. Los vamos a encontrar. Lo juro. Ese templo estaría en... No sé, pero creo que tengo que venir por acá. Parece que este cable lleva aridez. Ok. Venimos por acá. No deberías ponerme un apodo. Ni ser mi... Mi amigo. Creo que eres muy dura contigo misma. ¿Tú qué sabes? Acabamos de conocernos. Sé que Gary confía en ti. Les agradas a los monjes. Deberías darle una oportunidad a la amistad. Lo... Lo tendré en cuenta. Oye, esto de las aerobotas. Es que este es un mapa más grande que los demás. De hecho, aquí tenemos una misión secundaria. Y... Y ve, apenas he explorado esto. Y esto. Y esto. Y este caminito que estoy explorando. Realmente este planeta, este mapa está más grande. Y por eso me dan las aerobotas. Para poderlo explorar más. Más rápido. Es... Una larga historia. Tuve suerte de que Gary haya visto potencial en mí. Te ves... Diferente a los demás monjes de acá. No sé. Soy más pequeña. No te sientas mal. Suelo ser siempre el más bajo. Sin contar a... El templo del bosque antiguo. El emperador no respeta nada. Démosle una lección. ¿Iba a decir a Clank y no lo dijo? Según yo. Según yo iba a decir Clank y no lo dijo al final. Igual yo lo interrumpí porque llegué rápido a este sitio. Y ya está. Uy, señor. Relaje la raja, señor. Por favor. Perfecto. Creo que si les doy así me lee. Mucho más rápido, miren. Uno. Dos. No. Tengo rapidísimo. Miren, 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 miren. Caigo. Uno, dos, tres. Y se murió. Es que es rápido. Pelea la melee. Me puede ahorrar muchísimas municiones. Vengo por acá. Por si hay algo. Salud. Municiones, etc. Munición, etc. Munición, etc. Si vengo por acá. Y les caigo por este lado. Watch out. Watch out. Oh, oh, oh. Hay un jefe. Hay un jefe grande. Y creo que es ese men de ahí. No sé quién sea el jefe, pero hay uno grandote. Uy. Creo que es ese. Sí, es el de los cañones, ¿no? Uy. Aquí sí que tengo que disparar, ¿eh? Aquí sí que tengo que disparar. Ya no me queda de otra. Exacto. Exacto. Bien, bien, bien. Lo esquivamos todo. Lo esquivamos todo. No pasa nada. ¿Dónde te fuiste, men? ¿Dónde te fuiste, men? Toma, 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 toma. Golpealo, golpealo. Golpealo, robochito. Golpealo. Es que le mete unos zapes bien bonitos. Y todo sin salir de mi lugar. Voy a sacar la escopeta para darle aquí de frente. Oh, oh. Te aplastaré por tu afronta. Oh, 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 oh. Cuidado, cuidado, Clank. Digo, cuidado, Gatchet. Uy. Uy. Eso es. Eso es. Murió. Uy, me la tuve que llevar con más cuidado al final. Me la tuve que llevar con más cuidado al final. Porque sí vi que me estaba descuidando mucho. Y me estaba bajando demasiada vida. No me quiero morir. Llámenme loco. Pero no me quiero morir. Ok, parece que ya saqué todo lo que hay aquí. Me puedo ir a salvar a los pobrecitos monjes que... Están encerrados asoleándose. De hecho, no. Este sistema es bastante antiguo y... Complejo. Me va a tomar tiempo desactivar el campo de fuerza. Tómate el tiempo que necesites. Yo me ocupo de estos tipos. Tenían que llegar más. Tenían que llegar más. Lo que me faltaba. Es todo lo que me faltaba a mí. Quítate. Uy, hay uno arriba. Pero, por suerte, tengo un arma que se los guamasea bien bonito. Allá va otro. Allá va otro. Mira. École. No, no, no. Usted no pasa, señor. Perdóneme, pero usted no va a pasar de aquí. Perdóneme, pero no. Qué buena paliza. Más daño, más daño. Necesito hacer más daño. Necesito hacer más daño. ¿Me disparan? ¿Me disparan? ¿Me le disparan? ¿Me le disparan? Mucho cuidado, mucho cuidado. Mucho cuidado, mucho cuidado. ¿Eso? La puro melee, mira. Mira eso. Mira eso. Subía a nivel cuatro. Excelente. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Se me pasaron, se me pasaron, se me pasaron. Se me pasaron, se me pasaron. Se me pasaron. Se me pasaron. Se me pasaron unos cuantos. Perdóname. Perdóname, robocita. Fue sin querer. Fue sin querer, robocita. Perdóname. Púchale. Necesito hacer algo y pronto, porque estos... Máquinas... Se me acabó la munición. Lo que me faltaba. No, este no es del arma. Ya no tengo de esto. Pues tengo de esto. Toma. 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 Y toma. No le di. Uy, estoy bajo de vida. Estoy bajísimo de vida. Bajísimo de vida. ¿Qué hago? No, me morí. No, no es cierto. Estoy a uno. Estoy a uno. Estoy a uno. Ahí está. Recuperé salud por nada. Acabo de recuperar un poquitito de salud por nadita. ¿Qué tenemos aquí? Pero cambié de arma, ¿no? ¿Qué? ¿No la puedo disparar? ¿En serio? ¿Por qué no puedo? Esta es la que yo quería. ¿Por qué no la disparaba? Fue, lo peor. Ah, sí le di. Uh, excelente. Ah, ahora le voy a dar con esto. Exacto. ¿Le podré lanzar otra de esas? Ya no sé. Si le doy. Creo que ya es el último que queda, ¿eh? Ya solo tengo que pelear contra esa cosa y ya está. ¿Un golpe más? ¿Otro golpe? ¿Por qué aprieta el mapa? No sé. Vamos, Ratchet. Apunta bien, mijo. Apúntale bien, mijo. Barra. Chihuahuas. Eso es. Apúntale bien. Creo que sí le di. De no tener municiones no me gusta. Me van a volver a matar. Estando en la tontería me van a volver a matar, ¿eh? Mira, 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 mira. Sígueme pegando. Sígueme pegando cosa. Sígueme pegando cosa. ¿Sí le di o no le di? Sí le di. Perfecto. Uno de estos, que creo que es el último que me queda. Sí, era el último que me quedaba. ¡Uy! No puede ser. Mucho daño, mucho daño. Mucho daño para mí. Muchísimo daño. ¿Me puedo morir? Yo nomás digo. Yo nomás les aviso que me puedo morir. Eso. Acabo de agarrar algo de salud. Oye, esto se está complicando cada vez más, ¿eh? Ah, y le faltaba nada para morirse. Qué loco. Terminé. El campo de fuerza está desactivado. Y le quedaba nada de vida para morirse. Un disparo. Me alegra ver que están a salvo. Pero ahora necesitamos su ayuda para llegar a los archivos. Sí. Reunémonos en Aldea del Monje. Les daremos la despedida que merecen. ¿Aldea del Monje? ¿Y tú? Ah, caray. Ok. Este. No sé si estoy listo para esto, realmente. No sé si lo estoy, pero yo creo que por aquí vamos a ir dejando el episodio del día de hoy. Y la carrera que sea que me esté esperando la vamos a dejar para el próximo. Por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y si fue así, no se olviden de apoyar este video con su like, su comentario. Muchas gracias a todos los que están apoyando la bonita serie de Ratchet y Clank. Y pues nada, yo me despido por el día de hoy. Y no se preocupen porque nos vemos la próxima. ¡Chao! No se olviden de seguirme en mis redes sociales. Están aquí abajo en la descripción. Aquí abajo en la descripción están mis redes sociales. Bien locas. Mis redes. ¡Chao! También mameis estos monjes, no manches. ¿Qué les dan de comer? Usted. 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 Usted.